One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, a través de un comunicado, Rodrigo Carmona Muñoz, abogado del actor de origen argentino, solicitó suspender las visitas que realiza a su hijo Matías debido a compromisos laborales por parte de su cliente. En el documento dirigido al juez encargado del caso se estipula la cancelación de los próximos encuentros por pauta. La noticia fue difundida a través de la cuenta de Instagram del programa de farándula, El Gordo y la Flaca, transmitido por la cadena Univisión cuando publicaron el mencionado comunicado. Julián Gil cumplirá compromisos laborales entre el 18 y 25 de agosto. En el interior de este último se establece la cancelación de las visitas correspondientes entre los días 18 y 25 del mes en curso. En estas fechas, Julián Gil debe cumplir compromisos laborales en Los Ángeles, razón que le impide asistir al centro de convivencia ubicado en la Procuraduría de la Ciudad de México. La petición se realizó con la finalidad de evitar los encuentros con la prensa en el lugar mencionado. También te puede interesar, la demanda de Beruska Liubisablievich frenó la fiesta Did you find a PC for Android? You can find new free Android games and apps.